Una alerta ha emitido a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento a las Oficinas Municipales, específicamente para aquellos municipios que tienen veredas o corregimientos asentados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta o en la Serranía del Perijá, para que monitoreen permanentemente los cuerpos de aguas superficiales, naturales como arroyos, quebradas y ríos, y los artificiales como canales o acequias. Recomendaciones principales en cada uno de los municipios es que hagamos obras de mitigación tendientes a ser dragados de las quebradas. El IDEAM señaló que la temporada de lluvias oficial inició en el mes de marzo, registrándose cambios en las condiciones hidrometeorológicas variables, por lo que las autoridades deben verificar permanentemente el nivel de los ríos e informarlos, así como el cambio en el terreno para evitar tragedias por deslizamientos o por crecientes súbitas. De igual manera estamos solicitando limpieza de los caños y capacitación a la comunidad en el tema de prevención. También hay recomendaciones puntuales para quienes utilizan balnearios para recrearse, ignorando la época invernal que se está viviendo en algunas zonas del país. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en los balnearios que se surten o se alimentan de fuentes hídricas de la parte alta, como la Sierra Nevada y Serranía del Perijá. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano recomendó a cada municipio desarrollar planes de emergencia para que se establezca quién es el responsable de informar a la comunidad y dirigir las actividades, así como realizar campañas de limpieza, recolectando residuos sólidos, haciendo drenajes, arroyos, quebradas o ríos y reforzando techos de manera que puedan soportar lluvias fuertes y vientos.